¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Allá vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 30 minutos después... Una copa de vino he servido ¡Suscríbete al canal! Y así es un día normal de CJ Y CJ vivió feliz para siempre A no ser Y CJ vivió feliz